Muy buenas a todos mis queridos invitantes, bienvenidos a un nuevo video random para el canal de hoy en esta ocasión Se trata de cómo poder utilizar los mods o estos cambios de texturas que Ya se están mostrando, ya están apareciendo alrededor de la comunidad de Mega Man X Time offline Para que ustedes puedan tener a sus personajes como ustedes quieran y utilizarlos como quieran Si fijan acá tengo ahora puesto solamente un X con la armadura True Force de color blanco Dando una similitud a lo que son las armaduras Pero como han visto también anteriormente ya hemos visto otros cambios pequeñitos, llamativos con otros personajes Como lo que fue con la roll de verano que tiene su cambio de traje como el traje original que apareció en Mega Man X Time No con el traje rosita sino con el traje de bañador clásico japonés También vimos a donde estás muchacho ¿Dónde estás? Ustedes no lo han visto algunos de estos Pero se los voy a dejar abajo en la descripción que es las voces de algunos personajes como la de X-Kai ¿Qué has visto último traje? ¿De qué ha visto otros cambios más? También nos escuchon las zoomicas que no la de buen canal ¿De qué ha visto unos cambios más? ¿De qué ha visto otros cambios más? ¿De qué ha visto también estos cambios mas? ¿De qué ha visto otra cosa? primeros cambios de modelos que se están realizando, como lo que es ¿dónde estás mi pelón favorito? aquí está, Sigma cambiando el Sigma de Mega Man X1 o Maverick Hunter, por el de Mega Man X3 que apareció aquí en X-Dive, si se fijan es el modelo 3D del pelón máximo con todos sus detalles ¡Oh! ¡Funcionó! y ahí está ¡Oh! ¡Se murió! y un spoiler que acaban de ver que también, que pensé que no iba a funcionar que es nada más y nada menos que X-Holic Armor es la versión 1 del modelo para el modelo clásico S, y creo que se ocupa la misma textura que el original, vamos a comprobar la altura que esto literalmente lo acabo de poner ahora y pensé que no iba a funcionar, pero sí funciona, ¡ah! ¡Sí! cambia el modelo original que es el X-Holic Armor que la verdad se ve bonito pero como nosotros utilizamos skin aquí estoy utilizando esto pensé que no iba a utilizar ni iba a aparecer pero bueno ahí también hay otros cositos graciosos que vamos a mostrar más adelante pero el día de hoy vamos a enseñar cómo poner estas cositas como lo que vieron también con mi vía B1 que está con la forma de 0B1 ¿dónde está su vía? desgraciado esto está por aquí con lo que es con vía que yo lo tengo como un 0B1 pero bueno lo único que necesitan ustedes es primero tener su juego de Mega Man X Die Offline ya sea original en Steam o pirata da lo mismo me da exactamente igual pero tienen que tener el juego en su haber y para eso ustedes tienen que dirigirse a la carpeta ¿dónde está el juego instalado? Game Data luego irá Streaming Ascent van ahí y van a la carpeta Dolan Data consejo de verdad un consejo grande que yo les voy diciendo y les dedico desde ya hagan una copia de respaldo de esta carpeta que es el Dolan Data porque ahí están los archivos originales del juego ahí están los archivos originales ahí están lo que está el compilado de fotos de personajes de armas de efectos de potencias de los poderes etc ahí está toda la data del juego pero está encriptada están datos que no se pueden acceder de forma fácil ya son un hueveo meterse ahí pero ustedes copienla y tengan una copia de respaldo sé que pesa un giga y tanto pero tienen que tener esa copia de respaldo porque se fijan son puros datos encriptados ya con eso ustedes abren la carpeta .data.downland no el respaldo sino el original y lo dejan ahí abierto ustedes luego van a ir abajo en la descripción les voy a dejar algunos que otros mods que están tanto en algunas webs china como en una página que se llama Next Next Modding creo que se llama Nexus Modding creo que se llamaba de las cuales hay algunos de los que he estado instalando y he estado probando el día de hoy vamos a hacer un cambio de textura que va a ser para el X-True Force versión blanca que es este color variante si se fijan aquí pone el color original para que volvamos a tenerla pero aquí nos vamos a ocupar el X-Color Variante Mod que es el de acá ustedes toman este archivo que empieza con 9D van y lo ponen en la carpeta data pum reemplazan listo ya está el personaje cambiado ya para todos nosotros ustedes van aquí lo cierran aquí lo cierran otra cosa pongámosle ya para combinar con la Holy Armor vamos a donde está aquí Booster Holy Armor lo abrimos lo ponemos vamos a sacar la carpeta nuevamente vamos a la data pum reemplazamos vamos a poner un último que sería a ver que podría ser que podría ser aquí está vamos a cambiarlo en el de mi 0B1 vas a cambiarlo por el que dice vía roto si es uno bonito literalmente no tiene más ciencia que es vía roto destruido voy a hinchar acá cuál es este que se supone que es este en vez del 0B1 va a ser el vía roto pueden reemplazarlo son los mismos archivos lo van a reemplazar y ya con eso está listo no tiene más ciencia ustedes vuelven a la carpeta donde ponen el juego le dan ejecutar aquí van a ver un menú más adicional pero eso no lo ponga la atención eso es por otras cosas que también estaba haciendo yo ya con eso solamente tienen que esperar a que abra el juego esperan a que abra su juego y si todo funciona van a ver cosas nuevas en con sus personajes esto sirve tanto para armas algunas que habían dado vuelta algunos personajes voces sonidos efectos y poco a poco se ha ido agregando cosas porque anteriormente solamente estaban los recambios de colores solamente los recolores de las personas si se fijan pumba ahí está si se fijan teníamos en un inicio al X con la armadura blanca pero ahora tiene la armadura del prototipo de la de la versión True Force que a mí me gusta mucho más que la armadura blanca y le quedó muy bien al chico que hizo este edit muy bien los colores están perfectos y vamos a probar la otra que sería el arma en este caso que sería el buster tendría que ser negro con otra arma y ahí está no tiene más ciencia es un buster negro para que combine correctamente con la holic armor cual más vimos nosotros fue el de vía vamos ahora a poner vía y ahora no tiene que ser 0v1 sino que son el vía interno que son puros datos sé que no es bonito es horrible pero hay otro que me gusta más que es todo roto el personaje pero no son datos este es horrible a mí no me gusta pero es para darle un ejemplo que se pueden hacer cosas como esta y ahora este personaje que va a tener más sentido para mí voy a desbloquearlo sea bonito un ex-holic armor dando vuelta y también porque le digo que están los primeros pasos porque este sigma que vimos anteriormente está el modelo en el juego es un modelo que existe es un modelo que está y ya están cambiando modelos y eso es algo que a mí me interesa porque el que voy a mostrarle ahora que es que genial se ve esto ver a sigma v3 matando a un holic armor ex el que lo voy a mostrar aquí ahora donde estás muchacha del mal me la acabo de pasar ¿cierto? aquí está el que lo voy a mostrar este es un modelo nuevo es un modelo hecho por alguien externo y lo implementaron ya en el juego cambiaron a a meiru la cambiaron por lan y a roll exe la cambiaron por el cross soul y esto es algo nuevo que se está implementando están probando poner modelos nuevos al juego poco a poco literalmente mi galería va a terminar cambiando con personajes random no es posible que en un futuro pongan al coronel de color negro como lo vimos en el evento puede ser que veamos una variante de la de la iris another con un traje más similar a lo que es coronel como estaban los procesos beta y dándole voces a personajes que no tenían como lo que ya vimos con harnold y el mismísimo Kai así que eso gente literalmente no hay más ciencia poco a poco se han ido agregando cositas al juego se han ido agregando modelos y se van a ir agregando skins se han agregando personajes por así decirlo pero en un futuro no tan lejano la tienda va a tener un acceso nuevo a cosas que vimos en el offline que son las colaboraciones tanto cartas como personajes porque ya están implementando hasta incluso los eventos recién llevan el fondo y están programándolos nuevamente en estas versiones de X-Dive offline para que esté completo así que nada solamente queda esperar y dénganse al tanto de este pequeño canal que vamos a seguir viendo los pequeños cambios de algunos mods dando vueltas de Mega Man X-Dive así que los voy a dejar con un mini compilado de los mods que están dando vueltas así que nada se me cuidan soy bien bonito nos estamos viendo en la próxima un saludo a todos chao chao bye 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 guys chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.